hola muy buenas buenos días qué tal cómo andan cómo están cómo han pasado la semana y cómo van a afrontar este fin de semana que acaba de empezar como otro que dice hoy es sábado 7 de abril faltan 13 días para el 20 de abril del 90 hola chata cómo estás perdona que te escribe tanto tiempo no es normal y bueno aquí estoy de nuevo con todos vosotros en yo yo fernández en yo yo 308 en twitter y hoy quería bueno me encuentro en antergos gene o linux vamos a bajar un poquito la música y me encuentro en antergos genio linux para hablar de con el escritorio genómico como estáis viendo aquí ya podemos aunque veáis el logo de arch linux porque a antergos y es arte lo vuelvo a repetir cada vez que haga un vídeo sobre antario lo vuelvo a repetir para que no se lo olvide a la gente qué bueno que estoy en genome como estáis viendo y bueno quería hablar sobre a ver si lo hago rápido rápidamente sobre la extensión de das todo ya sabéis esta extensión famosa que nos convierte nuestro das en nuestro doc de genome o das de genome en un doc precioso auténtico maravilloso todo el mundo que usamos que usamos genome debemos por obligación creo yo usar esta extensión aquí la he visto en creo que si público el otro día jueves en das todo que agrega nuevas estilos de nuevos estilos en su lanzador no ya es para genómetro 28 con soporte para genómetro 28 como estáis viendo aquí tiene 1 2 3 4 5 6 7 2 squares days solid segmented ciliora y metro es decir estos estilos si veis el los iconos de los lanzadores hay aquí un puntito dos puntitos dos rayitas más largas más cortas en fin esos estilos nuevos que ha agregado la versión 63 de dasto doc y que podemos usarlo en nuestro genome 328 pero ojo al dato que todavía no está como actualización en la en la propia página de genomes el extensión si nos vamos aquí por ejemplo genomes el extensión vamos a ver que como efectivamente en versiones instaladas no nos sale ninguna actualización para andar todo yo tengo concretamente la versión 62 aquí no nos sale nada sino cuando haya cuando hay una actualización no saldría un iconito en verde y bueno podemos seguir a la propia a la propia aplicación de retoques y vemos aquí por ejemplo extensiones la ruedita acerca de tenemos la versión la versión perdón con ese 62 entonces qué vamos a hacer vamos a actualizar de manera manual la extensión si queréis ser un poquito pacientes y esperar a que se actualice en la propia página de genomes el podéis esperar no para aquella gente más impaciente más versión ética como lo soy yo pues bueno vamos a actualizar de manera manual no contando que tenemos la versión 62 como ya he dicho y la nueva versión que agrega esa esas cositas nuevas esos estilos a los lanzadores en la versión 63 entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente cerramos aquí como vemos en en la propia página de oh my god ubuntu nos remite a la web de genomes el extensión pero dice que si somos impacientes para no los podemos bajar de su de su página web en gijab le damos aquí release from gijab y nos vamos a ver nos vamos a la propia a la propia página perdón de la extensión y aquí vemos que no me sale 328 versión 63 download entonces lo vamos a aplicar en download guardamos el archivo aquí se nos va a bajar la extensión completamente y bueno ya simplemente nos vamos a nuestra página de descargas aquí la tenemos ya das todo arroba pon 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 gma punto com v 63 el lo que vamos a hacer es descomprimir la descomprimimos estaremos aquí y ahora nos vamos a ir a yo mi caso tengo instaladas las extensiones en mi directorio local en mi directorio de usuario personal entonces abrimos una nueva ventana nos vamos a carpeta personal activamos los que se vean los archivos ocultos porque cuando tú estás las extensiones desde la propia página web de genomes el extensión se nos viene aquí no se nos vienen concretamente a local a share genomes el y carpeta extensiones aquí tenemos que localizar la versión 62 que sería dastodoc donde está dastodoc arroba minenpapun gmail.com yo lo que hago cuando cuando actualizo de manera manual lo que hago es que hago una salvaguarda de este de esta carpeta que contiene la versión 62 es decir la guardo como backup entonces como respaldo clic derecho y donde está renombrar que no te veo aquí está a renombrar le pongo un punto y ahora pongo backup no o backup le doy a renombrar automáticamente ya al renombrar la ya pierde efecto ahora vamos a meter la versión 63 dentro del script del directorio perdón de las extensiones entonces entonces la vamos a renombrar porque la extensión en sí la carpeta se llama en termina donde es gmail.com lo demás ya sobra si no 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 lo tomaría renombramos le quitamos el sobrante hasta gmail.com recordad pum 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 para atrás para atrás para atrás para atrás v63 quitado y punto quitado y la dejamos dastodoc arroba mic x gx punto gmail.com renombramos y la metemos dentro del directorio de extensiones ahí está arrastramos y ya la tenemos aquí dentro la versión 63 y está simplemente como un backup como un respaldo por si hay algún problemilla volver atrás aquí ya está todo hecho así que lo que vamos a hacer ahora para que tome los tome efecto al más f2 ponemos una r y le damos dentro para que reinicie la sal esto solamente es función en sor x or si estás usando guaylan no funciona hacerlo si tienes que iniciar sesión o si quiere iniciar el sistema operativo completamente no pero en guaylan no no funciona el alma f2 más r nos va nuevamente fenomen twiktorl o apariencia que se llama ahora estamos aquí nos vamos a extensiones en dastodoc la ruedita acerca de versión 63 qué maravilla qué alegría entonces cómo activamos los nuevos estilos si veis aquí en oh my god ubuntu lo dice perfectamente que nos tenemos que ir a un punto dónde está dónde está aquí está no das todas las preferencias y la sección apariencia lo dice en inglés para nosotros como sabemos inglés pues somos listos pues ya está nos vamos a apariencia y tenemos esta nueva opción customice windows counter indicators que maravilla qué pronunciación madre mía no sé cómo trabajo con un tractor cuando tengo esta pronunciación tan excelente en inglés están default y bueno vamos a ir probando lo ponemos en dots veis unos puntitos aquí azules a la izquierda dependiendo del fondo de pantalla que uséis se notará más o menos vamos a ir a ir por ejemplo a squares tenemos los puntitos son cuadraditos ya no son puntitos redondos son cuadraditos y os fijáis aquí en las aplicaciones en las aplicaciones abiertas vamos a abrir otra por ejemplo para que tengamos más puntitos no y vamos a abrir esto también para que tengamos más puntitos y que podamos ver todo y vámonos ahora al siguiente dashas aquí veis que es ya como una rayita una rayita queda muy bonito me gusta nos vamos a segmentar o la rayita pero ancha ancha en realidad que pilla todo prácticamente todo el cono y un poquito más a mí me gusta me gusta y nos vamos a solid solid pues no le ve mucho cambio respecto al anterior nos vamos a ciliora que es prácticamente igual no y nos vamos a metro bueno pero dentro ojo dentro de cada estilo picando en la ruedita aquí está el tema que podemos elegir por ejemplo esta para ello necesite nada use dominan color usar el color dominante esto lo que va a hacer es que va a tomar el color de cada aplicación por ejemplo el logo de firefox con el color rojo si yo le marco aquí tomará el color que maravilla de rojo aquí veis por ejemplo que en la aplicación archivos son autilus ha tomado el color de la carpeta de ésta no el color de la para el de configuración rojo el y así sucesivamente no lo que yo no sé por ejemplo personaliza personaliza el estilo de si tú quieres personalizar lo que no tome el color de manera automática pues le clicas aquí y ya tú mismo le ponen los colores con tu mecanismo yo voy a dejarlo en automático esto y nada en hábil o un 27 league glossy black itens supongo yo será hoy que feo madre mía eso es para una y te quita quita bueno entonces lo que vamos a hacer yo antes probé por ejemplo segmented vamos a darle aquí y creo que me gusta más así no en segmented no o vamos a probar este de este queda como muy 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 pequeñito entonces en solid parece que está bastante bien voy a dejarlo en solid no y ya vas otra vez cambiando dependiendo de de vuestros gustos y de vuestros colores y nunca nunca mejor dicho sobre gustos y colores pero ya os digo yo no noto mucha diferencia entre segmented solid y ciliora supongo yo que también dependerá del tema porque si nos vamos aquí por ejemplo si nos vamos por aquí por ejemplo a un omega to buntu y es por si tenemos abierta por ejemplo vamos a abrir la terminal si yo abro otra terminal vamos a ver efectivamente como veis aquí en la rayita se ha partido y hay otra otra leche de estas como se llame hay como un espacio en blanco vamos a abrir otra carpeta que veamos una ventana dos ventanas aquí veis no ahora lo que vamos a hacer teniendo en cuenta que tenemos 22 de cada abierto dos terminales y dos carpetas vamos a ir probando ahora por ejemplo diferentes estilos ves como cambia si tenemos en dos aplicaciones de la misma dos dos instancias de la misma aplicación a ver si me explico madre mía me aplico muy malamente entonces aquí veis aquí veis como marca en archivos que tiene dos pues marca las dos rayitas y la terminal que tiene dos abiertas puede marcar dos rayitas así queda muy bien en ese mente vamos a dejarlo sin que os parece y nada más simplemente como veis así veis como se instala una una leche de estas como se llame una una que una extensión que no me sale madre mía como estoy estoy muy espeso así veis como se instala una extensión y como se yo voy a tomar aquí una captura ahí está una captura de pantalla para la miniatura de youtube una extensión y como se instala de manera manual y como se personaliza esta versión 63 maravillosa auténticamente muy bonita me gusta y con esto ya me despido yo ya fernández yo 308 en twitter salmorejoguiz.com yo ya fernández en youtube y yo yo 308 en telegram hasta el próximo vídeo y y y y y y y y